Esteban como calificas tu carrera Realmente bastante buena Espero que el beat explote Porque pa' mi no hay problema Una de las más grandes Y valoramos toda la sed Entonces decime tres puntos De tu mejora Onchla en construcción Y que no llora Mi persona solamente se emociona Para hacer algo mejor No como hace esta persona Y porque tira lágrimas En las competencias No tiro lágrimas Tiro lloros Tiro referencias Tiro algo que pueda entender Toda la audiencia Mi lenguaje es una disquera Porque es universal Pero si a tirar lágrimas No se venimos de llorar Es que no dije que tiraba lágrimas No entiendes papá Es usted el que me tiene que preguntar Pero más bien parece que me contesta Y ahora me toca a mí preguntar Si lloro sabes que lloro por vos No por lo que eres Por tu ego interior Por saber que nunca serás Como he sido yo Tener una vida profesional Justo detrás de tu punch Porque no tienes construcción Construyo palabras Y construyo mi hip hop ¿Cómo construyes tú Su propio sector Evaluando a estos raperos En otra competición? ¿Por qué piensas que pienso En otros raperos? Porque haces de eso Desde luego My bro Es más No lo pienso Lo dijiste vos Es más En la temporada pasada Nombraste a yo No hay temporada ¿Qué es eso? Última No sabe que eres un chamaco Soy un puro hueco Lo que digo es lo que pienso Y lo que pienso yo lo compreso Tiempo, tiempo, tiempo Fuerte aplauso Responde Esteban Vamos con todo Son otras entradas del 4 Vamos con todo carnal Manos arriba Manos arriba Vamos con todo 3, 2, 1 Tiempo Pues sí Porque mis rimas se sienten De hecho digo lo mismo Que usted ya está Se escucha diferente Da un placer Tenerme al frente A duro abra los ojos Vea que es un referente Veo este chamaco No cree Que no te letre 1, 2, 3, 4, hasta el rey Chamaco no lo posee Porque mis rimas no se escuchan Las ven y las leen Las leen no idiota Mis versos se leen Para un ciego Los toca Se sienten En el aire flota Sienten mi rap Y las venas se les brota Las venas se les brota Si mi rap se mete en las venas Todo el público explota Les explota la cabeza También la chota Porque tengo tantas líneas Y ninguna que te invoca Tú los explotas Es esa cosa Yo los vuelvo locos Parecen rimas intravenosas Lo que hago son rimas superpoderosas Salta esa burbuja Chica No eres hermosa Tiempo 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 Fuerte aplauso Fuerte aplauso Buena vida jefe Vamos Cuidado decime Tres Dos Uno Pasan Un aplauso Para los Tiempo Tiempo